Este miércoles y jueves muchos vecinos de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores han presentado problemas con el servicio de agua potable. Las fuertes lluvias generaron que en el cauce del río hubiese gran cantidad de turbidad que llegó hasta la planta potabilizadora en Barrio San Luis y por lo tanto tuvieron que sacarla de funcionamiento. Este jueves, a pesar de que las lluvias bajaron, gran cantidad de material sigue cayendo, por lo que en el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados se realizó una inspección para analizar cuál es la situación en la parte alta. De acuerdo con Teresita Navarro, jefa cantonal, se encontró un deslizamiento importante en el sector de Tierra de Rivas que está afectando grandemente y eso genera la caída de material en el punto donde nace la quebrada lapisota, que es donde se toma el agua para abastecer a los distritos más grandes. Hay mucha preocupación porque el material se sigue desprendiendo en este lugar, por lo que se están en análisis las medidas que se tomarán, pues si se continúa con lluvias, seguirá cayendo y se tendrá nuevamente que suspender el servicio.